Buenos días por aquí mis amores, como están hoy viernes, espero que estén súper bien y sé que ya llevaba varios días sin hacerle videitos Hoy tampoco iba a bloquear porque quería coger el día para hacer otra cosa, pero acabo de leer comentarios y responder algunos comentarios Y está Nicolai al frente de mí mirando demasiado ahora diciendo que tú estás hablando Y estaba mirando comentarios y muchas me estaban escribiendo que ya extrañaban, así que dije Me levanto de la cama, me aseo y voy a coger el teléfono y voy a ponerme a bloquear, así que nada, buenos días mi vida Buenos días, ¿cómo estás? Soy la любимa mujer Ah, que me acaba de comprar todo lo verde, dice él de la semana No hay dinero, no hay carne, no hay carne, no hay carne, no hay pescado, que ahora vamos a ser vegetariano No, 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 mentira, pero él sabe que a mí me encanta comer ensalada y hervita y todo eso Y ahora llegó y me compró todo esto, así que voy a ver Entonces mis amores, nada, lo que estaba haciendo esta semana era limpiando Que tenía que hacer limpieza general esta semana que tocaba Yo la hago así cada tres semanas, más o menos dos semanas y media, tres Lo que es limpiar bien, bien profundo todo, sacudir polvo de todos los lugares Todo, 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 todo Entonces pues estaba haciendo eso en esta semana porque en serio que me roba bastante tiempo Y el lunes me quise hacer la chistosa y la graciosa de limpiar el primer piso completo Y si ustedes ni se imaginan con el dolor de columna que terminé Que ni podía ni caminar y tenía un dolor en un pie también Que como que en el hueso así por dentro Que afincar el pie era un dolor terrible por estar haciéndome la graciosa Ya estoy vieja ya, ya no sirvo para esto Porque antes yo así limpiaba un piso completo en un solo día Bien, bien, bien y al otro día podía limpiar el otro Y pues me quedaba una cantidad de días pues así Sin tener que estar haciendo nada Simplemente pues limpieza rápida como era el piso y cosas así, ¿no? Pero limpiar así profundo de quitar polvo de todos lados Mover muebles y esto que sea aquello El lunes me quise hacer la chistosa y lo hice y terminé que parecía Yo no sé qué cosa, estaba mal Nicolás me puso, me hizo masaje Me tomé las pastillas para el dolor de columna y todo eso Que es por eso que yo no hago así ya la limpieza bien De un solo día limpiar un solo piso Porque la columna desde que estuvo Alejandrito Uff, eso ha sido terrible porque a mí me pusieron la inyección en la espalda Para cuando fue mi parto y toda la cosa Y este, desde eso pues ha sido terrible lo que es con la columna No es que me duela siempre sino cuando hago bastante cosas o mucho esfuerzo Me duele bastante y ya he ido a hospitales a que me pongan inyecciones y toda la cosa Pero bueno, nada, me quise hacer la chistosa y terminé así Entonces pues nada, hoy tampoco iba a bloguear Lo que quería hacer hoy era ponerme al día con muchísimos videos en los canales de YouTube Que no me gusta perderme los videos y tenía, tengo varios videos atrasados que quiero ver Y entonces eso era lo que quería ponerme a hacer Arreglar cosas de también, bueno, editar un videíto también Y arreglar cosas así de muchísimas páginas que a veces una se registra Y ya después ni entra Entonces pues quería borrarme de muchas páginas de tiendas y cosas así Que ya yo ni entro ahí ni compro nada ni nada Y quería también actualizar contraseñas de otras páginas Bueno, un regalo de cosas que quería hacer hoy Pero bueno, a leer comentarios tan bonitos De que me estaban diciendo de que ya extrañaban los videos Hace como cuatro días creo que no les subía ninguno Pues bueno, dije Vamos a coger el teléfono y vamos a bloguear Porque en serio yo también las extrañaba Y estaba loquita ya por hablar así con ustedes Y pues bueno, nada, estamos aquí Así que ahora voy a ver la cantidad de hierba que Nicolai me trajo Y bueno, esto fue lo que él trajo Lechuga por aquí Que a mí me gustan mucho estas Que son así como que cortitas No sé si pueden ver bien cortitas Pero las hojas son bastante gruesas Y no sé, no son tan blanditas como otras lechugas que hay Esto pues nada, eneldo, perejil, cebollino Que a mí me gusta muchísimo esto Tanto para echarle encima las papas, a la carne O para hacer ensalada también Este, brócoli para hervir y comer Esto que creo que se llama rucola, no sé Ahí dice rucola Sinceramente yo no sé cómo se llaman estas hojitas Así que, bueno Esto es una ensalada Este, tiene varias hojitas adentro Así que esta me gusta bastante Porque como tiene ya variedad Simplemente pecar, no sé Un poquitico de pepino, de tomate, algo Y echarle Por aquí rábano Por aquí le quito las hojas Y dejo el rábano suelto nada más Porque esa cantidad de hoja para qué Y nada, por aquí lo que me trajo fue Mandarinas, naranjas, limón Y tengo todavía platanito y manzana en el refrigerador Así que sí Frutas Y mucha hierbita Miren quién está allí Él está mirando a su muñequito de macho y losa Ustedes saben que a él le encanta O los carritos o macho y losa ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué es eso? Un bug ¿Un bug? Un bug ¿Sí? ¿Dónde se queda? Un carro Un carro ¿Estás mirando el carrito ese que está ahí? Ese carro Mira quién está aquí Carro 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 ¿Estás mirando un carrito por ahí? Carro 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 A ver, se lo dice A ver, enséñame ¿Quiénes? Cania Lloma Lloma Ilia Papi Papi Cookie Cookie Mami Lina Lina Uy, ten cuidado A ver, yo les he enseñado ya esta foto, creo Pero bueno, eso fue antes Antes Bueno, nada Este era Alejandrito cuando era bien chiquititinco Ahí tenía como 7, 8 meses Bueno, yo y Nicolai Esta es la hija de mi esposo Este es el hijo de mi esposo Que ustedes lo han visto ya en varios videos Pero bueno, ahí estaba un poco más pequeño No pequeño, sino que ahora ha crecido muchísimo Se ha puesto más fuertecito Y él y ella son jimahuas No sé cómo lo pueden decir en otros países Jimahuas Porque gemelos es algo diferente Pero bueno, son jimahuas Y este es el hijo mayor de mi esposo Con su esposa Y nada Eso fue así Aquí en la casa todos estábamos vestidos Así como que Con eso de raya Porque es como que aquí en Rusia Se celebra un día El día del BDB No sé muy bien cómo explicarle Pero bueno, son personas que Que han vendido los paracaidistas O algo así Pero paracaidistas Que estuvieron en la guerra Bueno, es una historia larga Nada, yo aquí ahora me voy a poner a adobar este Filete de pescado De salmón Y lo que hago es echarle un poquitico de sal Así por encima Y ahí yo lo limbo Este anoche lo puso a adobar Ah, que se descongelara Y lo lavé antes de De adobarle todo Y pues bueno Le he hecho un poquitico de sal Así Masajeo Un poquito cuidado Porque tiene espina Coño, me pinché Nada Ahora lo que hago es Echarle Esto que es para Para pescado Y que tiene Como que en sabor A limoncito Nada Le he hecho así Lo vieron Vamos a poner a la otra parte A mi me encanta muchísimo Este pescado Como quiera que sea Creo que les enseñé una vez Que estábamos comiendo Pan con mantequillo Pan con quesito Crema Y encima Este Salmón Y algunos de ustedes me preguntaron Que si estaba crudo Y no, para nada Es que ese salmón se ve así Súper naranja O como si estuviese crudo Porque es un tipo de salmón Que se prepara simplemente Con sal Por muchísimas horas O hasta por días Y prácticamente Como que se cocina Entonces pues nada Le he hecho limoncito Y prácticamente Como que se cocina por dentro Pero no está crudo Ni muchísimo menos Así que No se vayan a asustar Pero aquí Esto se come muchísimo Y en otros países También lo he visto Como en Alemania Que la gente lo come mucho Lo que es así El pan con mantequilla O quesito crema Y encima Ese tipo de salmón así Y es rico A mi mamá le encantó Cuando estaba aquí en Rusia Nada Le he hecho Así el limoncito Lo pongo Este En un plato O en una cazuelita O algo Y lo pongo en el refrigerador Hasta por la noche Que se cocine Puy Y aquí a la noche Falta cantidad de horas Así que Va a tener bastante Saborcito Acabo de hacer El platito de platanito Mire Este es mi vaso Que rico A mi me encanta Yo tengo todo el reguero De platano todavía Bueno Le voy a dar esta Nicolai Que a él también le gusta En serio Que está riquísimo Sabe súper rico Esto es como que Estar en Cuba Porque en Cuba Es batido a toda hora De mango De guayaba De mamey De anón También se puede hacer De como se llama La otra fruta Que a mi me encanta De guaná O sea Es de un montón de fruta Pero aquí Escoger una fruta Para hacer un batido Si no es de platano No hace batido de otra cosa Porque batido de manzana Como que suena raro De pera También suena raro De otras cositas así No Como que no Entonces las frutas tropicales Son lo máximo Para hacer batido Bueno nada Mis amores Aquí estoy de nuevo Alejandro Esto se acaba de dormir Con su papá Ahora está durmiendo Y yo me puse un abriguito Porque no sé Pero siento un frío Terrible Parece que hay alguna ventana abierta Creo que hay arriba En este piso Y siento frío Bueno nada Me voy a pintar las uñas Primeramente me he hecho esto Que adentro lo que tiene es ajo Esto es una base O un top quad Pero bueno Se puede utilizar Para que las uñas crezcan Dice que tiene vitamina E y D Proteína y calcio Pero yo le he hecho ajo Para que se endurezca Para que las uñas Se endurezcan más Uy Pero pienso que no lo voy a estar haciendo Cuando se me acabe Que si lo vuelvo a comprar No le voy a echar más ajo Porque las uñas Como que se piensan A poner un poco amarillosas Y como que no me está gustando eso Bueno nada Me he hecho esto Luego de ahí voy a ponerme Este colorcito Que es como con medio naranja Súper bonito Y luego de ahí Para sellar Y que se que es súper rápido Este producto de Esci Creo que se pronuncia así Que por cierto Lo compré no hace mucho Y se los voy a A mostrarme un video De compras Que lo voy a subir hoy Así que cuando vean Este vlog Mañana ya lo habrán visto Pero esto está súper bueno Desde que lo compré En serio Es lo único que utilizo Se llama Good to go No sé Pero seca El esmalte Súper súper rápido Me encanta este producto Así que nada Ahora lo que voy a hacer Es pintarme las uñitas Y ver la novela Cubana Así que nos vemos ahorita Porque necesito el teléfono Para ver la novela Miren nada más Lo que voy a comer Arrancito con frijoles Coloradito Que los hice ayer Pollito y papita Que también la hice ayer Y quedó bastante Así que eso es lo que vamos a hacer Y que mejor que mirando Videitos Aquí voy a mirar a Juni Que acaba de subir este videito Este Y echarme el video comiendo Así disfruto muchísimo Los videos Me pinté las uñas Creo que no les enseñé El colorcito Y es así como que Medio naranjita Miren que chulo se ve Miren Alejandrito Lo que voy a bañar De bañar Dale masajeate la crema Y miren Como se echa crema En solo Y el suelito se masajea Dale masajea Masajeate por todos los piecitos Y en las manos Les enseño así caballero Porque está en cuervo Son niños Dale masajea Los piecitos Los piecitos Mira ahí todavía Tiene aquí Mira Aquí No No hay ninguna camisa con carro Yo te las acabé De lavar ahora Dime No hay mas pulvavitos Con carro Los que tenian carro Te los lave Si no Esta últimamente Que si no se pone un pulvavito Que no tengo un carro No se quiere vestir Si esos son unas medias Que tienen un toto Dice helicóptero Medias Miren El esta buscando un pulvavito Con carro La ve Donde lo vas a encontrar Si ahi tu no alcanza Ahi tu no alcanza No hay ningún pulvavito Con carro Encontraste uno Aquí lo pueden ver Ahora le voy a echar su colonia Y ese para aqui Para que yo siempre le eche A ver A ver Asi Asi en la ropita Asi para que huela rico Ahora vamos a peinarlo Asi Mira para aca Que lindo Que lindo ese machi Ya Ya estas lindo 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 Dale besito Besito Tira mas besito Besito asi Mira Ay que rico Besito para aqui Mira Besito aqui Dale Ya 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 Que besito mas rico Ay Dios mio Que cantidad de besos Se va a quedar sin boca De tantos besos Que rico esos besos Mi madre Que rico esos besos No ahora Ahora no se calla Mira 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 Me tiene foto El paso dando cuenta Ya Al final lo que se puso Fue un pulovito Que tenia un barco Porque no tiene Pulovito con carrito Porque yo se los acabé De lavar ahora Entonces pues dice Que tiene un barco Y nos define Barco 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 Que cosa es eso Barco Barco Y lo rompiste ahí Mira Le falta un pedacito Al barquito Le falta un pedacito Y esto que cosa es Un delfín Mira Delfín Como se llama Delfín El barco Le falta un pedacito Nieto No voy ¿Está rico? Dale que ahora te voy a Desmenuzar el pollito No, no, no Lo debe a la salvaje El no come con cucharas Nada Es con las manos ¿Está rico la roa? No Espérate, espérate Para desmenuzarte el pollito Espérate Y bueno Ya cociné Miren Así quedó El filete de pescado Para mí Para Nicolai Lo faltó a la mitad Sí, porque en serio Es demasiado grande Y yo entero No me lo como Es que ese pedazo Pues para mí es demasiado O sea, me lleno muchísimo Con este pescado Bueno, a ver ¿Qué tal sabes? Bueno, mis amores Ya comimos Estoy repleta Y nada Aquí estaba mirando A quienes tenía que mandarles saluditos Y la primera Que le tengo que mandar saluditos Es a Yesenia Islas Así que a ti Yesenia Te mando un beso Hermosa También a una familia preciosa Que me mira Y pues bueno A ella Que es la que me mira A Janet Noriega Te mando muchos besitos A ti hermosa Y a sus niños Jaime Raúl Emily Y Melanie Noriega Te mando muchos besitos Y también a su esposo Lenny Les mando muchos besitos A todos ustedes Espero que estén súper súper bien Así que nada Hasta aquí ha llegado el videito de hoy Espero que estén pasando un día Súper súper bonito Y ahí por ahí estoy mirando Las fotitos de Alejandro Creo que nunca se les he enseñado Esto es de cuando fuimos A Egipto con él Cuando fuimos Por ahí pasó Nicolás Es que se me queda mirándose Cada vez que me he hablado Con el teléfono Como que todavía no lo supera Pero bueno Este fue cuando fuimos a Egipto Que ahí dice la fecha Esto fue el 9 De noviembre del 2011 Y en el Charmaché Que ese Nada más bello Y algunos de ustedes Conocen ese lugar Ya sabrán que es como Que una calle súper Súper grande Como que un boulevard así Y hay muchísimos Cafecitos Para la gente sentarse Y comer Y tiendas Y todo eso Es súper bonito de noche Nada Y le tiraron esa foto Y al momentico Se la hicieron Y se la dieron Está súper chula Bueno nada Me fui del tema Les mando muchos besitos Muchas bendiciones Espero que estén súper bien Y nos estamos viendo En otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!